La directora del hospital Lilian Fernández en el municipio de Navarrete, María Lidia Reyes, aclaró que tras un incidente en el que un paciente desprendió parte del pañete del techo de la emergencia de este centro de salud, pues ya se iniciaron los trabajos para condicionar el área, por lo que también indicó que reforzaron la seguridad en el centro. Resulta y pasa ser que un paciente sin querer agarró una de las cortinas que estaba agarrada de los, no me acuerdo cómo tiene el nombre esto, de las cortinas y el plafón y sin querer, cuando la agarró fuerte, bruscamente, se cayó parte del plafón y por ende, como ustedes se darán cuenta, está conectada al fino del pañete y ahí también cayó parte del pañete. Se explicó que se habilitaron otras áreas alternativas para continuar brindando las atenciones a los pacientes y se espera que en las próximas horas finalicen los trabajos de remozamiento.